¡Únete a la familia Kids Heart! Los animales tienen una vida fácil, Kía. Sin escuela, sin reglas, sin tareas. ¿De qué tienen que preocuparse? Todo el mundo tiene problemas, Tofu. Déjame contarte la historia de Pulgarcita. Hace mucho tiempo, vivía una mujer sola en una aldea lejana. Se quedó muy sola después de que su esposo muriera. Siempre quiso tener un hijo, pero nunca tuvo uno. Un día, fue a ver a su amiga, que era una bruja. La bruja le dio un grano de cebada. Y le dijo que fuera a casa y lo plantara. La mujer hizo lo que le dijeron. A la mañana siguiente, una hermosa planta creció de la semilla. Tenía una adorable flor que parecía un tulipán. La mujer nunca había visto una flor como esa, y estaba hipnotizada con su belleza. Gentilmente besó uno de sus pétalos. Y cuando lo hizo, la flor se abrió. Dentro, había una hermosa niñita, no más grande que el pulgar de la mujer. La mujer se enamoró instantáneamente de ella, y la llamó Pulgarcita. Pulgarcita alejó la soledad de la mujer. En el día, le contaba historias y hablaba con ella. A veces, le hacía a Pulgarcita un bote de pétalos de tulipán, que ella ponía en un plato lleno de agua. En la noche, Pulgarcita dormía en una cama hecha de cáscara de nuez y un pétalo de rosa como manta. Una noche, mientras dormía, una rana llegó a su ventana y la vio. Pensó para sí. ¡Qué hermosa chica! Sería una adorable esposa para mi hijo. Así que agarró a Pulgarcita y se fue a su casa. Cuando su hijo vio a su futura esposa, estaba muy feliz. Es hermosa, padre. Me casaré con ella. Pero primero, quiero construirle una hermosa casa. Bien, hijo. La pondré en el lirio de agua en la mitad del estanque hasta entonces. De esa manera, ella no podrá escaparse. Y así, la rana puso a Pulgarcita en la mitad del estanque, en una hoja de lirio de agua. Pulgarcita trató de escapar de su nueva casa, pero como no pudo, rompió a llorar. Dos pececitos estaban sentados bajo la misma hoja y la escucharon llorar. Le preguntaron por sus problemas y cuando ella les contó, decidieron ayudarla. Mordieron el tallo del lirio. Que pronto se rompió. Y se fue flotando con Pulgarcita. Justo cuando Pulgarcita pensó que era libre, un escarabajo bajó y se la llevó lejos a su casa. Llamó a sus amigos para presentarles a su linda prisionera. Pero los amigos del escarabajo le dijeron que era muy diferente a ellos y que no pertenecía a ese lugar. Estoy de acuerdo. Creo que debo dejarla ir. Y entonces la dejó caer entre la hierba y las flores. Pulgarcita estaba feliz de estar libre de sus captores. Sin embargo, todavía no sabía dónde estaba su casa. Pasó muchos días en la hierba y entre las flores. Comía el polen de las flores y bebía el rocío de las hojas. Un día, mientras estaba caminando, tropezó con una pequeña casa hecha de barro. Tenía una extraña entrada redonda. Fue allí y tocó la puerta. Un ratón la abrió. ¡Oh! ¡Hola! ¿No hace mucho frío allá afuera para ti? ¡Entra, por favor! ¡Muchas gracias! Una vez Pulgarcita se sintió cómoda en la casa del ratón, él le preguntó quién era. Pulgarcita le contó toda su historia. Pulgarcita le contó en la casa del ratón. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pulgarcita le contó en la casa del ratón. ¡Muchas gracias! Pulgarcita le contó en la casa del ratón. No te preocupes. Puedes quedarte aquí tanto como quieras. Así que Pulgarcita se quedó en su nuevo hogar. Para ayudar en las tareas de casa, cocinaría para el ratón y le contaría historias. Luego de unos días, el ratón dijo que había invitado a alguien. ¡Él es el ratón más rico de toda esta tierra! ¡Es un muy buen amigo mío! Esa noche, el amigo del ratón vino a cenar. Todos hablaron y pasaron un muy buen rato. Durante el transcurso de la cena, el amigo se enamoró de Pulgarcita y declaró que se casaría con ella. Pulgarcita no tuvo otra opción que dejarse llevar por lo que ocurría. Cuando el amigo ofreció mostrarle su hogar, ella aceptó visitar su casa y los tres se fueron juntos. En el camino, entraron a un túnel. Allí encontraron una golondena herida tirada en el suelo. Y el amigo del ratón la pateó y rudamente dijo, ¡Se lo merece! ¿Qué está haciendo en el túnel? Debió haberse quedado en el aire. Pulgarcita estaba sorprendida de ver que alguien podría tratar a otro así. Sin ser vista por los ratones, se alejó de allí. Cuando estuvo segura de que los ratones se habían ido, volvió para atender a la golondrina. Se hizo cargo de ella. Hasta que pudo volar de nuevo. Llegó la primavera y en ese momento la golondrina voló otra vez. Le dijo a Pulgarcita, ¡Debo unirme a mi familia y amigos! ¡Ellos han volado a un lugar más cálido! ¡No puedo quedarme aquí! ¡Ven conmigo! Pero Pulgarcita ya había tenido suficientes aventuras y no quiso ir a ningún otro lugar. Así que la golondrina se fue volando. Habían pasado unos meses cuando el amigo del ratón enamorado de Pulgarcita la encontró de nuevo. ¡Oh, amada mía! Te he estado buscando por todos lados. Ahora te he encontrado y debo casarme contigo. Pulgarcita sabía que no había escapatoria para ella. Así que le preguntó si podía pasar un día más afuera al aire libre antes de tener que pasar el resto de su vida viviendo debajo de la tierra con él. Mientras recorrería los campos abiertos por última vez escuchó una voz familiar. ¡Ven! ¡Ven conmigo a donde tu espíritu siempre, siempre será libre! Pulgarcita vio a su vieja amiga que había regresado por ella. Esta vez aceptó y saltó a la espalda de la golondrina. Y se fueron. Volaron sobre tierra y agua y campos verdes. Cuando llegaron a la tierra de las flores la golondrina posó a Pulgarcita en un hermoso pétalo de flor. Este es el reino de las flores y ese es su rey. Pulgarcita vio a un joven y apuesto rey con hermosas alas. Estaba rodeado de hermosas flores. Tan pronto como lo vio ella quiso que ese fuera a su hogar. Su presencia atrajo la atención del rey. Él también se enamoró de ella inmediatamente. ¿Te casarías conmigo? ¡Sí! Y la felicidad brilló en su cara. Le creció un hermoso par de alas y se convirtió en la reina de las flores. ¡Oh, guau, guía! No sé qué haría yo si alguna vez aterrizara en un mundo tan extraño. Creo que estoy feliz donde estoy. ¡Sí! ¡Mira! Por allá se ve un lobo. Se ve muy grande y astuto. Sí, Tofu. Se sabe que los lobos son astutos e ingeniosos. Mis recuerdos infantiles con lobos son muy interesantes. En especial el cuento de El lobo y los siete cabritos. ¿El lobo y los siete cabritos? ¡Vaya! Ese creo que no lo conozco. ¡Cuéntamelo, guía! El lobo y los siete cabritos. Había una vez una mamá cabra que tenía siete pequeños cabritos. Vivían muy felices juntos. Los siete pequeños cabritos siempre jugaban en la pradera. En la naturaleza, con las mariposas y los pájaros cantando. Pasaban los días muy, muy felices y en total armonía. Hasta que un día, un gran lobo negro vio a estos pequeños jugando en la pradera. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bocado tan fácil voy a conseguir! No he comido en mucho tiempo. Estoy seguro de que con esta carne tierna hoy tendré una cena deliciosa. Esperó el momento en que la madre dejara solos a sus pequeños cabritos. Esperó paciente en los arbustos. Hijitos, me voy al mercado para comprar pan y galletas para todos. Yo volveré en la noche. pero recuerden siempre que por ahí hay un lobo malo. Pero, mami, ¿cómo vamos a saber que no eres tú? Al malvado lobo se le reconoce fácilmente por su voz ronca y sus patas negras. No se debe abrir la puerta o habría riesgo de un gran peligro. Ve tranquila, mami. Nosotros nos cuidaremos muy bien. La mamá cabra se fue entonces al mercado y los niños se aseguraron de cerrar la puerta con llave. Después de que se sintieron seguros en su pequeño hogar, empezaron a jugar cuando de repente oyeron un golpe en la puerta. Hola, hijitos. Abran la puerta. Mamá ya está de vuelta. Al oír la voz, el más pequeño fue corriendo hacia la puerta. ¡Mami, mami! ¡Ya regresó! Rápidamente, el mayor corrió a detener a su pequeño hermano. No, no es nuestra mamá. Ella no tiene una voz tan fuerte. Entonces, mirando hacia la puerta, el pequeño gritó diciendo, ¡Vete de aquí, gran lobo malo! ¡Nuestra madre no tiene una voz tan ronca! Al oír esto, el lobo se enfadó y fue a buscar una caja de tizas, pues había oído que esto haría que su voz fuera suave como la de un bebé. Pero, niños, esto no se debe hacer nunca, nunca, porque hace que el estómago duela mucho, mucho. Pero el lobo decidió tragarse toda una caja de tizas. Volvió a tocar la puerta y dijo, ¡Hola, pequeños! ¡Mami ha vuelto! ¡Miren lo que tengo para ustedes! ¡Galletas, pan y refrescos! ¡Oh! Esa sí suena como mamá. Ahora sí abriremos la puerta, pero mira hacia abajo. Nuestra madre no tiene patas negras. Ese seguro que es el lobo. ¡Vete de aquí, gran lobo malo! Nuestra madre no tiene patas negras, sino lindas patas blancas. Al oír esto, el lobo fue corriendo al molino y se lanzó en una montaña de harina blanca. Ahora era blanco de pies a cabeza. Corrió de nuevo a la casa, tocó la puerta y dijo, ¡Niños, mami ha vuelto! ¡Abran la puerta! Esa suena como nuestra mamá y sus patas son muy blancas. Ahora sí deberíamos abrir. Sin saber el gran peligro que corrían, todos fueron a la puerta y la abrieron para encontrar allí a aquel personaje, el gran lobo malo. Rió muy fuerte y se sacudió toda la blanca harina. ¡Hola, niños! Esta noche me daré un gran banquete. Los pequeños corrieron intentando salvar sus vidas. Uno se metió en la tetera, el otro en el horno. Uno se escondió debajo de la cama y el otro pensó salvarse metiéndose en una olla. El más joven era tan pequeñito que logró esconderse dentro de la caja del reloj. El lobo, sin misericordia alguna, empezó a sacarlos de sus escondites. Uno a uno los enrolló como pelotas y se los tragó. ¡Ah! Aquí va el primero de ellos. ¡Oh! El segundo está debajo de la cama y ya está. Rápidamente se comía todos los cabritos, menos al más joven que estaba dentro de la caja del reloj. Con la panza llena soltó un eructo y se fue. Cuando la madre volvió quedó impactada al ver la puerta abierta e imaginó que su peor pesadilla podía haberse hecho realidad. toda la casa estaba patas arriba, la vajilla estaba rota, las cortinas rasgadas, la silla estaba rota y los pequeños no estaban en ningún lugar. Ella los llamó. ¡Pequeños! ¡Oh! ¡Pequeños! ¿Dónde están? En ese mismo momento el más pequeño salió de la caja del reloj y abrazó a su madre llorando y gritando. ¡Oh, madre! El lobo malo nos engañó porque sonaba y se veía como tú. Se comió a todos mis hermanos y hermanas. ¿Ahora qué haremos? No te preocupes, vayamos a buscarlo. Entonces salieron a buscar al lobo. Su estómago estaba tan lleno que se durmió en una pradera cerca de la casa. Sus ronquidos eran tan fuertes que hasta las ramas de los árboles temblaban. La mamá cabra se acercó muy silenciosamente y pidió a su cabrito más pequeño que buscara tijeras, hilo y una aguja. Y él fue a buscarlos. La mamá cabra silenciosamente abrió la barriga del lobo y sacó a todos sus cabritos uno a uno. Luego le llenaron la panza con rocas tan grandes como balones. para luego coserle la barriga con la aguja y el hilo. El lobo había comido un banquete tan grande que durmió toda la noche. En la mañana cuando se despertó tenía tanta sed que trató de correr hacia el pozo. Pero su panza estaba tan llena que apenas podía caminar. Logró arrastrar su panza y finalmente llegar al pozo. Pero cuando se agachó para beber el agua no pudo aguantar su peso y se cayó dentro del pozo. Mientras tanto los pequeños veían todo desde su ventana y gritaban felices ¡Mami! ¡Mami! ¡El lobo ha muerto! ¡Ahora podemos jugar libres y sin ningún temor! Y vivieron muy felices para siempre. ¡Ah! Ese era un lobo muy astuto. Pero Tofu si eres malo con otros te pasan cosas malas a ti. Siempre recuerda eso. ¡Sí, Kía! ¿No ibas a ir a la fiesta de tu amiga? ¿No, Tofu? Mamá me pidió quedarme contigo en casa esta noche porque ella y papá regresarán a casa muy tarde. ¡Oh, no! Lo siento, Kía. Por mi culpa no podrás ir a tu fiesta. Está bien, Tofu. A veces debemos sacrificar cosas por las personas que queremos como lo hizo la sirenita. ¿La sirenita? ¿Es una historia? ¡Cuéntamela, Kía! ¡Por favor! ¡Por favor! La sirenita La sirenita Hace mucho tiempo había un reino del mar en el fondo del océano. El rey de los mares tenía seis hermosas hijas que eran sirenitas. Todas ellas eran muy hermosas pero la más joven de ellas era la más bella de todas. Tenía un rostro gentil grandes ojos redondos y una voz más dulce que la de cualquiera en el mundo. Cuando la sirenita cumplió sus quince años de edad su abuela la llamó a su habitación. Ven aquí, querida. Hoy estás cumpliendo quince. Y de ahora en adelante puedes ir al mundo de arriba. Solo recuerda la gente de arriba es muy diferente a nosotros. No tienen una hermosa cola de pez como nosotros. En su lugar tienen dos piernas. Gracias, abuelita. He esperado por este día mucho tiempo. Cuando regrese te contaré sobre todo lo que ve allá arriba. esa noche la sirenita subió a la superficie del agua. Mirar a las estrellas y sentir la brisa fresca tocar su cara la dejó sin aliento. Estaba acostumbrándose a esa sensación cuando vio un gran barco cruzar frente a ella. a bordo había muchos hombres y estaban celebrando el cumpleaños de un joven príncipe que estaba cumpliendo 16. La sirenita estaba hipnotizada con lo guapo que lucía el príncipe. no podía apartar su mirada de él mientras el barco navegaba frente a ella. Estaba tan distraída con él que no notó que una tormenta se estaba formando en el cielo y el mar comenzó a enfurecerse. El barco pudo avanzar solo un poco más cuando la tormenta se alzó. Los marineros trataron de ponerlo a salvo pero muchos hombres incluido el príncipe cayeron al mar. La sirenita se acercó hacia él y lo salvó de ahogarse. Lo llevó a tierra firme. No te preocupes estás a salvo abre tus ojos pero el príncipe estaba inconsciente. La sirenita decidió buscar ayuda. Como no consiguió ayuda volvió al lugar donde estaba el príncipe ella lo vio rodeado de muchas personas. Una hermosa princesa estaba arrodillada a su lado mientras otros trataban de despertarlo. El príncipe abrió sus ojos y la sirenita estaba aliviada por ver al príncipe a salvo ahora. tú tú salvaste mi vida gracias. El príncipe no sabía nada sobre la sirenita ni siquiera sabía que había sido ella quien realmente salvó su vida. Esto rompió el corazón de la sirenita. Ella volvió a la casa de su padre. le contó a sus hermanas y a su abuela lo que había pasado. Olvídalo niña. Los humanos y nosotros somos muy diferentes. Para estar con él tendrías que lograr que él te ame más que a nada en el mundo. Incluso más que a sus propios padres. ¿Cómo podría eso pasar? Piénsalo. Pero la sirenita no podía olvidar al apuesto príncipe. Cada noche ella visitaba el lugar donde lo había dejado luego de salvar su vida. Un día decidió visitar a la bruja del reino de su padre. Quizás había un modo de hacer que la sirenita esté con el príncipe. Sí, hay una manera. Puedo enviarte la tierra sobre el mar. Perderás tu cola de pez y tendrás piernas. Si para la segunda puesta de sol logras que el príncipe te ame más de lo que ama sus propios padres, podrás estar con él para siempre. De no ser así, morirás y te convertirás en espuma del mar. pero a cambio tú deberás darme tu voz. Pero sin mi voz ¿cómo voy a hacer que el príncipe se enamore de mí? Aún tienes tu hermosa cara y lindos ojos. También serás la más hermosa bailarina que nadie ha visto jamás. Ahora ve. En un instante la sirenita se encontró en la tierra. Su cola de pez se convirtió en piernas. Esto le causó dolor pero no podía ni siquiera gritar porque la bruja le había arrebatado su voz. De algún modo la sirenita llegó hasta el castillo del príncipe. Había una gran celebración allí dentro pero los guardias no dejaron entrar a la sirenita porque no sabían quién era ella y ella no podía responderles cuando le preguntaban sobre eso así que no le permitieron entrar. En algún lugar del castillo comenzó a sonar música recordando lo que la bruja dijo sobre el baile la sirenita comenzó a bailar. Oh nunca había visto a alguien bailar tan hermoso quizás ha venido a bailar para la familia real en la celebración Oh es una bailarina déjame llevarla a la corte cuando la sirenita llegó a la corte real ella vio que la celebración era por la boda del príncipe la sirenita tenía el corazón roto pensó que ahora el único modo de conocer al príncipe sería bailar y llamar su atención hacia ella y así ella bailó una hermosa danza para la familia real cuando el príncipe la vio se acercó a ella hola joven chica te he visto en mis sueños ¿quién eres tú? en su corazón el príncipe esperaba que ella fuera la persona que lo había rescatado del mar tenía ganas de oír la voz que lo había salvado cuando estaba muriendo pero ningún sonido se escuchó cuando la sirenita trató de responder perdóname creo que estoy confundido entre tú y alguien más pero por favor acompáñanos el príncipe la condujo al barco donde se celebraría la boda muchas personas le hablaron pero ella no pudo responder a nadie la princesa fue especialmente amable amable con ella y se hizo cargo de ella sé que tú salvaste al príncipe aquel día gracias porque gracias a ti encontré el amor de mi vida por favor quédate con nosotros la la sirenita vio que la princesa y el príncipe se amaban uno al otro y estaban muy felices juntos ella decidió no seguir más al príncipe él pertenecía a otra mujer a pesar de que le dolía el corazón al dejarlo ir ella felizmente asistió a la boda y a todas las celebraciones que se llevaron a cabo al otro día se acercaba la noche el segundo atardecer estaba por ocurrir las sirenitas sabía que moriría y se convertiría en espuma del mar mientras estaba allí mirando al príncipe y a su princesa escuchó algunas voces detrás de ella se dio la vuelta para mirar sus hermanas estaban allí en el agua pero todas tenían el cabello muy corto ahora en lugar de las largas trenzas que ellas solían tener antes hermanas que están haciendo aquí hemos venido a salvarte fuimos a ver a la bruja a cambio de nuestro cabello nos dio este cuchillo si apuñalas al príncipe en el corazón antes de la puesta del sol te salvarás dándole el cuchillo a la hermana menor todas las otras hermanas se desvanecieron bajo el agua de nuevo la sirenita se quedó allí sosteniendo el cuchillo contra su corazón miró a los recién casados una vez más sabía lo que tenía que hacer cuando el sol se puso lanzó el cuchillo al mar adiós mi amor y así para la felicidad de su amado príncipe la sirenita sacrificó su propia vida y se unió al mar como espuma kia esa es una hermosa historia eso demuestra cuánto amaba la sirenita al príncipe gracias por no ir a la fiesta y quedarte aquí conmigo eso es porque te quiero mi pequeño hermanito también te quiero mi querida hermana kia no 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 ¿Me ayudarás a hacer mis deberes, Kia? Tofu, ya es hora de cenar y aún no has terminado tus deberes. Espero que sepas que tu maestra va a estar muy molesta. Los haré después de este programa, Kia. Pero por favor, ayúdame, así puedo terminar pronto. Has estado mirando la televisión todo el día. Deberías levantarte y hacer tus deberes primero. Me ha dolido la mano desde esta mañana. Estoy descansando un poco. También, querida hermana, ¿traerías la mochila y la caja de lápices de mi habitación? Excusas y más excusas. Él debería saber bien sus prioridades. ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¿Dónde está mi libro? No lo encuentro aquí. ¿Lo olvidé en la escuela? ¿Qué le diría a mi maestra en la escuela? Deberías ser más responsable, Tofu. Eres un niño grande ahora. Igualmente, completa el resto de tu tarea al menos ahora. Y sé más cuidadoso de ahora en adelante. Bueno, Tofu, voy a contarte una historia. El caballo perezoso En una tierra lejana, vivía un amable y trabajador comerciante. Principalmente, negociaba con sal. Además, tenía un caballo muy perezoso que siempre evadía el trabajo. El comerciante lo usaba para cargar sacos de sal de un pueblo a otro. ¡Ey, déjame cargar estos sacos! Y vamos al pueblo que está al cruzar el río para vender esta sal. Estoy muy cansado hoy. ¿Por qué debo trabajar siempre? Desearía poder dormir todo el día, pero no. ¡Debo cargar estos sacos de sal y moverme! ¡Vamos, caballo! ¡Empieza a caminar! ¡Cruza ese puente! Mientras tanto, buscaré algo de comida para mí. El caballo estaba cruzando el río. De pronto, se resbaló y cayó al agua. Como estaba cargado de sacos de sal sobre su espalda, la sal se mojó y comenzó a disolverse en el agua. Cuando el caballo salió del agua, los sacos en su espalda estaban más livianos. El caballo pensó para sí. ¡Guau! ¡Parece ser una buena idea! Cada vez que me sumerja en el agua, la sal se va a disolver y mi carga será menor. Debería hacerlo más a menudo. Espero que mi dueño no esté mirando. Cuando el dueño llegó al pueblo a vender la sal, pesaba sólo la mitad de lo que había cargado. Creyendo que había sido su equivocación, vendió la sal que le quedaba y volvió a casa con su caballo. La mañana siguiente, cargó de nuevo al caballo con los sacos de sal y comenzó a empacar su comida. El caballo de nuevo comenzó a caminar antes que él y llegó hasta el puente. Debería intentar sumergirme de nuevo antes de que mi dueño llegue. ¡Gracias! El comerciante estaba muy confundido porque los sacos comenzaron a pesar menos cada vez. El caballo se lanzaba al agua a propósito todos los días y así los sacos se ponían más livianos. Un día, el comerciante siguió al caballo. escondiéndose entre los arbustos. Para su sorpresa, descubrió el nuevo truco del caballo. ¡Oh, eso es muy astuto! Debo enseñarle una lección a este caballo perezoso. Así, al día siguiente, en lugar de sal, el comerciante llenó los sacos con algodón y los ató a la espalda del caballo. Como ya era su costumbre, el caballo se lanzó al río a propósito. ¡Oh, no, no! ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está mal? ¿Cómo es que estos sacos están más pesados? ¡Oh, me duele la espalda! ¿Qué? Esta vez, como los sacos estaban llenos con algodón, se empaparon con el agua y estaban más pesados. El caballo se sumergía una y otra vez en el agua, pensando en disolver la sal de alguna manera. Pero todo fue en vano. Buscó la manera de salir del agua y cruzó el puente. Se sentó en el suelo, jadeando porque los sacos estaban muy, muy pesados. El comerciante se reía de él y le dijo, Caballo, yo soy tu dueño. Este es tu trabajo. Yo trabajo muy duro y me gusta mi trabajo. No invento excusas o busco trucos para engañar a otros y evadir mi trabajo. Debí enseñarte a no hacer esto nunca para evitar tu trabajo. El caballo aprendió su elección y nunca más trató de evadir su trabajo. ¡Qué sabio comerciante! ¿Verdad, Tofu? Le enseñó al caballo perezoso una buena lección. Ven, déjame darte una medicina muy amarga para tu mano. ¡Pero hey! Veo que está perfectamente bien. Quizá olvidaste el dolor que tenías. Kía, nunca tuve ningún dolor. Solo quería estar sentado viendo el programa. Hoy fui yo el caballo perezoso. Lo siento, Kía. Estoy muy preocupado porque mi maestra me regañará mañana. Toma, aquí están tus libros. Yo también fui el comerciante hoy. Solo quería que aprendieras una lección. Ahora debes prometerme que siempre harás tu trabajo. Y sí, te ayudaré a hacer tus deberes. Oh, gracias, Kía. Por favor, vamos a terminar mis deberes rápido. No quiero ser nada perezoso. Siempre terminaré todo mi trabajo antes de hacer algo más. Te lo prometo. ¡Gata afortunada! ¡Gata afortunada! Si los chicos no hubiesen llegado, ella habría perdido la pelea. Debió simplemente haberse alejado en lugar de pelear con ese perro tan grande. Estaba destinada a perder contra un perro. Eso no lo creo, Tofu. Los perros son más fuertes que los gatos, Kía. Puede ser, pero cuando tienes coraje y peleas con inteligencia, puedes ganar contra cualquiera. El libro de la selva En el corazón de una selva espesa vivía un pequeño niño llamado Mogri. Él no pertenecía a la selva porque era un niño humano. Aún así, creció con una familia de lobos. Su madre, Raksha, lo cuidó como lo haría con sus otros cachorros. Ten cuidado, Mogli, o te caerás de ese risco. No, ma. No pasará. Nos vemos luego. Y así, Mogli se fue a la selva a encontrarse con su amigo y maestro, Bagheera. Cuando Mogli era un pequeño niño de no más de un año de edad, fue encontrado y salvado del incendio del bosque por Bagheera. Por supuesto, nadie sabía quién era Mogli, pero siempre creyeron que venía de la aldea de hombres, en las afueras de la selva. Bagheera le entregó a Mogli a los lobos para que pudiera tener una familia en la cual crecer. Desde entonces, Mogli ha aprendido a comportarse en la selva con su familia y sus amigos Bagheera y Balú. Él corre como ellos, caza como ellos, trepa los árboles como ellos y también habla como ellos. Hola, Bagheera. ¿Qué me vas a enseñar el día de hoy? Yo no te enseñaré nada hoy. Hoy Balú tiene algo planificado para ti. Vamos a pescar en el río. Hola, Balú. Buscaré un palo para hacer una caña para pescar. No necesitas una caña de pescar. Pero así sería más fácil. No puedes hacerlo de esa manera, Mogli. Así no es aquí. Entonces, ¿cómo es que sé hacer una caña de pescar, Balú? ¿Quién me enseñó eso? Como de costumbre, Bagheera y Balú no tenían respuesta a las preguntas de Mogli. El incendio del bosque comenzó y destruyó la aldea de hombres. y nadie vivía allí desde hacía mucho tiempo. Bagheera trató muchas veces de encontrar a alguien para regresar al niño. Pero nadie estaba allí. cuando la aldea se estableció de nuevo, los hombres pusieron alambres de púas y pusieron trampas para alejar a los animales. Aunque los animales no podían a entender por qué, todas las criaturas de la selva habían mantenido siempre una distancia prudente de los humanos. Nunca quisieron hacerles daño. En cualquier caso, las cercas y trampas hicieron imposible a Bagheera retornar al niño al mundo de los humanos. Ok, lo haremos sin la caña de pescar. ¡Vamos! Los tres se fueron a la orilla del río, donde Balú le mostró a Mowgli como atrapar un pez sin una caña. Balú metió su cabeza en el agua y al sacarla tenía un pez en su boca. Mowgli lo intentó muchas veces. antes de lograrlo con éxito. El día pasó durante la lección y decidieron volver a la manada de lobos. Estaban por llegar a casa cuando Bagheera alertó a los otros dos. había alguien entre los arbustos que estaban a su derecha. De inmediato los otros vieron un par de feroces ojos con una cicatriz sobre el ojo izquierdo saliendo de los arbustos. Luego la figura completa dio un paso adelante. ¡Corre Mowgli! ¡Corre! Inmediatamente Balú y Mowgli se fueron a casa dejando a Bagheera pelear con el gran tigre villano Shirkhan Bagheera y Shirkhan saltaron de inmediato uno contra el otro. Shirkhan no esperaba que Bagheera fuera tan fuerte y le sorprendió cuando Bagheera logró lanzarlo contra un árbol grande. Los ancianos de la manada de lobos llegaron. Shirkhan sabía que estaba herido y que era minoría. Quizá lo hayan salvado hoy pero el humano me pertenece. Voy a volver por él. ¡Shirkhan! ¿Qué estás haciendo aquí? Este no es tu territorio. Ningún territorio puede alejarme y la próxima vez que venga no permitiré que se interpongan en mi camino. La selva sabía que las amenazas de Shirkhan no debían tomarse a la ligera y de pronto aumentó la preocupación de la manada por la estadía de Mowgli y por el futuro de ellos. Puedo defenderme yo solo. No permitiré que le hagan daño a mi familia y amigos. Sé un modo de ponerle fin a esto. Mowgli reunió a Bagheera y Baloo. Yo sé cómo llegué a la selva. He visto los ojos de Shirkhan solo una vez antes en mi vida. Él atacó nuestra aldea cuando yo estaba pequeño. Para asustarlo los adultos usaron fuego pero él me tomó y escapó y toda la aldea se incendió. Cuando mi padre lo siguió para salvarme él mató a mi padre. Es por eso que los aldeanos pusieron trampas y cercas ahora. Sí pero ahora detendremos a Shirkhan para siempre. Sabemos dónde duerme durante el día al pie de la pequeña montaña que está al otro lado del río. Los toros se alimentan de las hierbas de esa montaña. Si logramos asustarlos para que corran montaña abajo Shirkhan no tendrá salida. Ese es un buen plan Mauli. El trío aseguró a los otros que habían encontrado una salida a sus problemas y que para la noche siguiente todo estaría bien. Temprano a la mañana siguiente los tres se fueron a la montaña. la rodearon y la escalaron desde el otro lado y así nadie los podía ver venir. una vez en la cima podían ver a los toros comiendo las hierbas. ¡Ah! Los tres saltaron hacia los toros tranquilos y se acercaron gritando tan fuerte que los toros se asustaron y comenzaron a bajar por la colina para escapar de ellos el plan estaba funcionando toda la ladera de la montaña tembló y rugió ante la estampida de los toros esto despertó a Shirkhan él vio a los toros dirigirse hacia él había decenas de ellos asustado comenzó a correr lejos de ellos está tratando de escapar no lo dejaré ir Mowgli se fue hacia las lianas y se balanceó entre las ramas de un árbol a otro por otro lado Shirkhan no podía adelantar a los toros sus cuernos afilados sobresalían y lo empujaron tropezando sus patas cualquiera habría muerto pero Shirkhan no era un tigre cualquiera era malo y el engaño era su naturaleza se aferró a los cuernos de un toro y tiró de ellos agitado el toro lo lanzó hacia un lado sobre el borde de la meseta Shirkhan colgaba del borde de la meseta y comenzó a trepar casi lo lograba cuando una pequeña rama de árbol lo golpeó en la cara perdió el control y cayó hacia su muerte era mogli había llegado al lugar y encontró un pequeño árbol arrancado por la estampida de toros con su agilidad mental lanzó a Shirkhan a su fin se salvó a sí mismo y protegió a toda la selva de la tiranía de ese villano bagheera bagheera balú y mogli regresaron con la manada donde todos se recocijaron al escuchar lo que había pasado ahora lo ves tofu para ganar no siempre tienes que ser el más fuerte si tienes el coraje y piensas con inteligencia puedes ganar contra cualquiera sí kia ahora entiendo lo que dices nos vamos y jugamos con nuestros amigos ahora sí vamos buenas noches kia buenas noches tofu era así una vez una solitaria pareja que lo que más deseaba era tener un hijo bebían en una pequeña casita solitos en la parte trasera de la casa había una pequeña ventana desde la que se podía ver un espléndido jardín este jardín estaba lleno de hermosas flores y hierbas nadie se atrevía a entrar al jardín porque pertenecía a una bruja llamada damangote un día un día la mujer vio una planta llamada verdezuela que es utilizada para hacer ensaladas querido esposo tengo muchas ganas de comer una ensalada que lleve esa planta oh pero pertenece a la bruja malvada oh por favor haz algo realmente quiero comer esas verdezuelas ok querida trataré de buscarlas para ti a la medianoche el esposo escaló la pared hacia el jardín de la bruja y comenzó a tomar algunas verdezuelas el hombre tomó las verdezuelas y su esposa hizo la ensalada y la comieron pero esa misma noche llamaron a la puerta y el hombre supo que algo no iba bien como te atreves humano venir a mi jardín y tomar mis verdezuelas como un ladrón pagarás por esto oh por favor perdóname mi esposa vio tus verdezuelas desde la ventana y ella las deseaba tanto que no pude decirle que no oh si esa es la verdad entonces te dejaré tener tantas verdezuelas como tu esposa quiera pero solo con una condición que condición será tú deberás darme al hijo que tu esposa va a traer a este mundo el hombre asustado aceptó la condición a medida que el tiempo pasó la pareja dio a luz a una hermosa niña pero esa misma noche la bruja vino a su casa y se llevó a la niña dejando a los pobres padres con una profunda tristeza eres una niña muy muy hermosa te voy a llamar Rapunzel y voy a cuidar de ti jo 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 la bruja la mantuvo encerrada en una torre sin puertas ni escaleras solo con una pequeña ventana el tiempo pasó y Rapunzel creció convirtiéndose en una hermosa joven con largos y dorados cabellos pero su belleza era en vano porque la cruel bruja nunca le permitiría ir a ningún lugar la pobre Rapunzel solo se paraba en la ventana a cantar canciones tristes cuando la bruja debía visitar a Rapunzel solía pedirle que dejara caer su cabello rapunzel rapunzel deja caer tu cabello para mí un día cuando Rapunzel estaba en la ventana cantando canciones tristes un apuesto príncipe iba pasando por allí se detuvo y miró a un lado y otro para ver desde donde provenía esa hermosa voz la 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 oh que hermosa canción quien está cantando también el príncipe notó que la hermosa voz provenía desde la torre quería subir a la torre y buscó la puerta pero no pudo encontrar ninguna volvió a casa consternado pero el canto de Rapunzel llegó tanto a su corazón que comenzó a ir todos los días al bosque a escuchar las canciones de Rapunzel un día estaba parado detrás de un árbol cuando vio que venía a la bruja y escuchó lo que le dijo Rapunzel Rapunzel deja caer tu cabello para mí entonces Rapunzel dejó caer su hermosa cabellera y la bruja escaló la torre oh esa es la manera de escalar la torre yo haré lo mismo al día siguiente cuando comenzó a oscurecer fue a la torre Rapunzel Rapunzel deja caer tu cabello para mí inmediatamente el cabello cayó y el príncipe escaló oh ¿quién eres tú? oh por Dios tú eres la doncella más hermosa que he visto en toda mi vida te has robado mi corazón serías mi esposa y vivirías conmigo en mi castillo oh mi príncipe desearía que fuera posible pero la bruja no me deja salir de esta torre y si se entera de que estás aquí va a matarte no me importa vendrás conmigo ahora ven vamos oh príncipe estoy lista para irme contigo pero no sé cómo bajar de aquí si dejo caer mi cabello ¿cómo podré bajar yo? tienes razón debes irte de aquí ya la bruja volverá pronto si no te preocupes Rapunzel pensaré en alguna manera y volveré mañana en el momento en que el príncipe estaba bajando de la torre la bruja lo vio oh así que él quiere llevarse lejos a Rapunzel ambos pagarán por esto la bruja escaló la torre luego de pedir a Rapunzel que dejara caer su cabello oh me traicionaste ¿cómo te atreves a pensar que puedes traicionarme? pagarás por esto la bruja tomó unas enormes tijeras y cortó su larga y hermosa cabellera la bruja dejó a Rapunzel sola en el desierto para que viviera en dolor y miseria mientras tanto el príncipe volvió a la tarde siguiente a llevarse a Rapunzel 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 deja caer tu cabello la bruja malvada dejó caer la larga trenza que había cortado del cabello de Rapunzel y el príncipe escaló la torre sin saber el peligro que le estaba esperando cuando el príncipe iba a entrar por la ventana la bruja malvada soltó la trenza solo para ver al príncipe caer de la torre hacia los espinosos arbustos que estaban debajo el príncipe comenzó a sangrar por sus ojos porque las espinas lo dejaron completamente ciego la bruja lanzó un hechizo sobre el príncipe y él divagó en los bosques alrededor del mundo sin poder ver nada y sobrevivió en mínimas condiciones mientras el príncipe vagó por doquier en miseria durante dos años finalmente llegó hasta el desierto donde la bruja había dejado a Rapunzel de pronto escuchó la hermosa y triste voz de su amada y comenzó a gritar de emoción esa voz esa voz eres tú Rapunzel realmente eres tú se dirigió hacia la voz y cuando se acercó Rapunzel dijo oh príncipe finalmente me encontraste te extrañé tanto estoy tan feliz de verte que no puedo parar de llorar dos de sus lágrimas cayeron en los ojos de él y se aclararon de nuevo y pudo ver con ellos como antes puedo ver de nuevo oh mi dulce Rapunzel pero que nos han hecho volvamos a mi reino la llevó a su reino un año después Rapunzel dio a luz una hermosa y preciosa pequeña niña que se parecía mucho a ella y vivieron felices para siempre levántate Tofu o llegarás tarde a la escuela levántate Tofu oh oh ah Kia ¿tú? jajaja ¿qué pasó? eso eso fue jajaja lo sé lo sé lo sé era yo en tus sueños ahora levántate y prepárate Kia y Tofu van a un viaje de la escuela mientras viajan en el autobús estoy tan emocionado Kia es mi primer campamento escolar será muy muy divertido Tofu sé que estás emocionado pero recuerda lo que dijeron nuestros padres es importante que tengamos mucho cuidado Kia ya soy grande y esta es mi primera aventura pero claro que tendré cuidado lo prometo me alegra tanto que vayamos juntos la 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 es un campamento Tofu así que no quiero que nunca te alejes tú solo nos divertiremos mucho pero nos mantendremos juntos como un equipo como Batman y Robin como Hansel y Gretel Hansel y Gretel no he visto esa película no es una película hermanito es la historia de dos hermanos como nosotros creo que este es el mejor momento para contarte esa historia así que prepárate Hansel y Gretel había un pobre leñador que tenía un hijo y una hija llamados Hansel y Gretel pero tenía una madrastra malvada una noche la madrastra le dijo al leñador los niños comen demasiado pasaremos hambre dejémoslos en el bosque y así nos libraremos de ellos ¿qué estás diciendo? no pero la esposa era muy persistente y siguió insistiendo hasta que lo convenció pero Hansel escuchó la conversación así que salió en la noche y recogió piedras blancas brillantes encontraremos el camino a casa no llores Gretel Hansel mañana vamos a morir ¿qué vamos a hacer? no te preocupes sobreviviremos buenas noches Gretel Hansel esconde las piedras y duerme la mañana siguiente la madrastra lleva a los niños al bosque Hansel deja caer las piedras en el suelo y piensa siguiendo las piedras iremos a casa niños esperen en este gran árbol esperen en silencio y yo regresaré a buscarlos pero nunca regresa a buscar a los niños esperemos hasta la noche Gretel fui dejando todo un camino hecho con piedras blancas así que con la brillante luz de la luna regresaremos a casa yo tengo miedo cuando llegó la noche Hansel y Gretel siguieron el camino de piedras para salir del bosque la madrastra estaba muy molesta en unos días la madrastra vuelve a engañar a los niños vamos a hacer un picnic en el bosque lleven este pan para comer después vamos a ir en la mañana esta vez la madrastra los encerró en la habitación así que Hansel no pudo ir a buscar las piedras en la mañana de camino hacia el bosque Hansel tomó migas de pan y las dejó caer para formar un camino y ya en el bosque este parece un buen lugar ustedes pueden dormir una siesta mientras yo corto madera Hansel y Gretel sabían que ella no pensaba volver y nuevamente esperaron la noche al despertarse los pájaros y otros animales se habían comido el pan ahora no encontraremos el camino a casa estoy muy preocupado Gretel Hansel no te preocupes caminaremos y quizás logremos ir a casa después de caminar todo el día encuentran una casita mira una casita de galleta guau oh la casa está hecha de chocolate con techo de pastel y ventanas de azúcar vamos vamos los hambrientos niños no se pararon a pensar quiero un pedazo del techo de pastel mmm de repente oyeron una voz niños vengan adentro tienen hambre les prepararé una comida deliciosa pero era una bruja malvada los niños sentaron con ella en la casa es una trampa me gusta comer niños hice esta casa para traerlos ahora ahora engordaré al niño y con él me haré una comida riquísima sus ojos eran rojos la bruja tenía muy mala vista pero un olfato buenísimo encierra Hansel en un sótano obliga a Gretel a hacer todo el trabajo de la casa Hansel y Gretel lloraron y suplicaron pero la bruja los ignoró vamos niña cocina algo delicioso para tu hermano al terminar el mes ya debería estar bien gordito para comerlo pasó una semana Hansel comió comida rica mientras que Gretel pasaba hambre cada mañana la vieja bruja iba al sótano de Hansel y gritaba quiero ver tus dedos niño déjame ver cuánto de verdad has engordado pero Hansel siempre le daba un huesito para que ella lo tocara porque la bruja no podía ver muy bien estaba furiosa de que Hansel siguiera tan flaco un día perdió la paciencia y le gritó a Gretel ya no me importa hoy mismo cocinaré a Hansel y me lo comeré flaco enciende el horno ya Gretel no tenía opción y comenzó a hacer lo que la malvada bruja le decía ahora entra y mira si el agua está hirviendo ya ¿cómo puede entrar a ese horno? enséñame por favor para poder ver el agua estúpida ¿qué es lo que te pasa a ti? es tan fácil mira solo hay que entrar así y Gretel muy inteligente empujó a la vieja al horno y cerró la puerta la malvada bruja se quemó completamente Gretel corrió al sótano y liberó a Hansel Hansel mi querido hermano la bruja murió ahora salgamos vamos de aquí y vamos a casa estaban muy felices al salir corriendo de la casa vieron baúles de madera en la habitación de la bruja estaban llenos de joyas y oro los niños se llenaron los bolsillos con tantas joyas como pudieron y salieron y salieron de la casa Hansel y Gretel caminaron por varias horas hasta que al final llegaron a un puente que sabían que estaba cerca de su casa mira papá papá Hansel y Gretel por fin podían ver a su padre en el patio y se veía triste porque su esposa había muerto queridísimos niños estoy tan feliz de verlos vivos perdónenme por dejarlos irse los tres se abrazaron y las joyas empezaron a caer de los bolsillos de Gretel los dos niños vaciaron sus bolsillos en las piernas de su padre le contaron acerca de la bruja malvada y como lograron obtener su tesoro oh Dios mío que alegría que mis hijos hayan vuelto ahora nunca los dejaré solos finalmente pudieron vivir con tranquilidad y vivieron juntos y felices para siempre las brujas asustan muy pronto vamos a llegar al campamento del bosque no me sueltes la mano cuando paseemos por el bosque quiero que seamos como Hansel y Gretel prometo no ir solo a ningún lado ¿este bosque tiene una casa de galleta o una bruja guía? Tofu es solo un cuento Hansel y Gretel compartieron una aventura como equipo no te preocupes por brujas es un campamento espero encontrar una casa de galleta como Hansel y Gretel casa de galleta mmm suena muy bien ahora tengo hambre guía dame el chocolate de la mochila por favor mira ese hombre guía luce aterrador no me gustaría estar cerca de él no es muy amable decir eso Tofu solo porque a ti te asusta no significa que no sea amable y atento déjame contarte la historia de la bella y la bestia la bella y la bestia bella vivía en una aldea con su padre Mauricio que era un inventor una mañana cuando estaba regresando del mercado un cazador llamado Gastón la detuvo Gastón era un hombre joven y arrogante todos en el pueblo sabían que siempre obtenía lo que quería pero nadie nunca se atrevía a enfrentarlo porque su padre era el jefe de la aldea la única persona que no le prestaba atención a Gastón era bella pero Gastón estaba obsesionado y quería casarse con ella bella déjame acompañarte a casa oh Gastón no gracias puedo ir a casa sola insisto además debo hablar con tu padre sobre algo importante también bella siguió caminando ignorando a Gastón que comenzó a caminar con ella una vez en casa bella entró rápidamente Mauricio Mauricio ven aquí necesito hablar contigo ¿qué pasa? es tu día de suerte voy a casarme con Bella debes haber perdido la cabeza vete Gastón Bella nunca se va a casar contigo en ese momento se escuchó una fuerte explosión en el laboratorio de Mauricio y corrió hacia allá Bella también corrió al laboratorio de su padre viendo que no había nadie a quien molestar Gastón se fue papá papá ¿está todo bien? lo he logrado bella mi experimento fue un éxito me voy a la feria en el pueblo más cercano inmediatamente vas a ver mi niña a la gente le va a encantar y así Mauricio se montó en su caballo Felipe y se marchó pero tan pronto como cruzó el bosque se perdió luego de unas horas Felipe y él se detuvieron frente a un enorme y solitario castillo no había nadie a la vista así que Mauricio ató a Felipe a una barra en la entrada y entró en el castillo estaba muy oscuro en el interior algunas velas estaban encendidas en las esquinas hola ¿hay alguien aquí? estoy perdido ¿podría ayudarme? una gran sombra se acercaba por la pared cuando se iluminó Mauricio vio que no era un hombre sino una grande y agresiva bestia con una fea cicatriz en la cara ¿cómo te atreves a entrar en mi castillo? necesitas ayuda te ayudaré lo siento me iré de inmediato y Mauricio comenzó a correr por donde había venido pero la bestia lo atrapó y comenzó a arrastrarlo bajó por las escaleras y lo encerró en el calabozo por favor por favor déjame ir por favor déjame ir te quedarás aquí para siempre este calabozo es tu mundo ahora pasó todo un día y Mauricio no había regresado Bella se preocupó y decidió ir a la aldea más cercana a buscar a su padre pero ella también se perdió en el bosque y llegó hasta el mismo castillo Felipe aún estaba allí atado a la barra Bella decidió entrar para ver si su padre se encontraba allí hola papá ¿hay alguien allí? ¿cómo te atreves a entrar en mi castillo? sal de aquí antes de que te encierren el calabozo a ti también de pronto la bestia salió de las sombras y se paró frente a Bella estaba asustada por la bestia pero no se no se atrevió a correr en algún lugar lejano podía escuchar otra voz era su padre por favor por favor déjame ir déjame ir por favor abre esta puerta déjame ir por favor ¿tienes a mi padre? ¿podrías por favor dejarlo ir? hey ¿qué estás diciendo? me quedaré en su lugar me quedaré en su lugar por favor déjalo ir escuchando esto la bestia tomó la mano de Bella y la condujo por las escaleras hacia una habitación enorme que así sea tu padre es libre y tú serás mi prisionera para siempre y así fue sin importar cuánto protestó Mauricio la bestia lo echó del castillo hacia el bosque con Felipe a la hora de la cena Bella no acompañó a la bestia para comer en cambio se quedó en la habitación llorando la bestia entró en su habitación y dijo si vas a quedarte en este castillo debes seguir las reglas te esperaba para la cena no te atrevas a faltar la próxima vez eres un monstruo no me dejaste ni siquiera ver a mi padre por última vez vete te odio viendo a Bella desolada la bestia se sintió mal sacó un espejo de mano de su abrigo y se lo dio a Bella en el espejo ella sería capaz de ver a quien ella quisiera ver en ese momento Bella miró en el espejo y vio a su padre finalmente saliendo del castillo y cabalgando hacia el bosque pero para su horror vio que él y Felipe habían sido atacados por una manada de lobos gritó muy fuerte y bajó corriendo las escaleras saliendo del castillo para seguir a su padre pronto se encontró junto a su padre Mauricio rodeado de feroces lobos justo cuando los lobos iban a atacar a Bella una gran garra tomó a uno de ellos por el cuello y lo lanzó lejos los lobos se volvieron hacia la bestia quien había decidido seguir a Bella y ayudarla a salvar a su padre la bestia los asustó pero no sin que antes mordieran su brazo e hirieran a Mauricio también puso a Mauricio sobre Felipe que corrió tan pronto como su dueño estuvo a salvo la bestia la bestia trató de caminar hacia el castillo pero se desmayó y cayó despertó dos días después y vio que Bella estaba sentada a su lado en su habitación las heridas en su brazo estaban vendadas tú no te fuiste te despertaste espero que te sientas mejor gracias por salvar nuestras vidas durante los siguientes días Bella atendió a la bestia hasta que mejoró a medida que pasaron tiempo juntos Bella se dio cuenta de que él no era tan malo como parecía la primera vez que se encontraron a su vez la bestia aprendió a mejorar sus modales y se volvió más gentil y amable pronto se hicieron muy buenos amigos un día Bella le preguntó a la bestia si podía ver a su padre en el espejo la bestia estuvo de acuerdo y le dio el espejo en el espejo Bella vio a todos los aldeanos asaltar su casa ellos creían que Mauricio había enloquecido y querían llevarlo al doctor nadie le creía cuando seguía insistiendo en que Bella era prisionera de una bestia preocupada por su padre Bella preguntó si podía ir a la aldea durante un día solo para salvar a su padre y aunque la bestia sabía que ella nunca iba a volver aceptó ve pero lleva este espejo contigo por si alguna vez quieres verme una vez que Bella llegó a su casa se detuvo entre su padre y los aldeanos y trató de explicar la verdad pero la multitud enojada liderada por Gastón que quería vengarse de Mauricio y de Bella por no aceptar su propuesta de matrimonio no quiso escucharla Gastón tomó la mano de Bella y trató de sacarla de allí mientras intentaba liberarse el espejo de la bestia cayó de su bolsillo ahí estaba la bestia mirándolos a todos por Dios le mostró a la bestia el camino a la aldea debemos ir a matarlo antes de que venga aquí la multitud enojada comenzó a marchar hacia el castillo con antorchas de fuego y espadas dejaron a Mauricio y a Bella encerrados en su casa pronto derribaron las puertas del castillo Gastón subió las escaleras y retó a la bestia a pelear pero la bestia había cambiado ya no deseaba pelear así que salió al balcón sin armas y trató de hablar con los aldeanos pero Gastón no lo quería así quería matar a la bestia así que lo atacó su espada atravesó el estómago de la bestia impactado la bestia agitó sus brazos para protegerse asustado Gastón caminó hacia atrás y cayó del balcón y murió de alguna manera Bella había escapado de su casa y llegó hasta el balcón justo cuando la bestia cayó al suelo te amo Bella yo también te amo por favor no te vayas de pronto el castillo se iluminó con miles de velas mientras Bella aún estaba llorando junto a la bestia se convirtió en un apuesto y joven príncipe Bella soy yo me liberaste del hechizo de la bruja para romper el hechizo debí amar y recibir el amor de alguien me amaste aunque era una bestia me salvaste Bella me salvaste ¿realmente eres tú? cuando se abrazaron vieron el resto del castillo y el bosque florecer con hermosos árboles y flores ¿ahora lo ves Tofu? nunca debes juzgar a las personas por su apariencia lo siento Kia desde ahora siempre recordaré esto Kia creo que nos tomará mucho tiempo llegar ¿podrías por favor contarme alguna historia? ¿por qué no Tofu? déjame contarte una historia sobre una princesa y una malvada bruja La bella durmiente hace mucho tiempo vivían un rey y una reina ellos deseaban tener un hijo desde hacía mucho tiempo después de una larga espera su deseo se hizo realidad una hermosa niña les nació al rey y a la reina el rey anunció a su gente hemos sido bendecidos con una pequeña princesa y su nombre es Aurora hurra dijo la gente cuando la bebé cumplió un año las celebraciones comenzaron por todos lados una gran fiesta debía planificarse debemos invitar a todas las hadas sí debemos llamarlas a todas pero no a la hada negra ella es mala ella es mala la fiesta estuvo muy divertida la pequeña princesa lucía adorable todas las hadas trajeron hermosos regalos y bendijeron a la pequeña princesa para que fuese inteligente y amable de pronto el castillo se llenó de humo azul y nadie pudo ver nada hasta que el humo azul se desvaneció el rey y la reina estaban asombrados de ver a la hada negra ella vio que una hermosa celebración fue organizada y que todos en el reino fueron invitados al festín incluyendo a todas las hadas se molestó por no haber sido invitada y por eso maldijo a la pequeña princesa cuando cumplas 16 años antes de la puesta del sol te pincharás con una aguja y morirás gritó de rabia y desapareció todo el mundo estaba en shock de pronto una joven hada que aún no le había dado su bendición a la princesita dijo no puedo quitar la maldición la maldición de la hada negra pero intentaré ayudar cuando la princesa se pinche no morirá en su lugar caerá en un sueño profundo y solo se despertará con el beso de un príncipe que la ame luego de esto el rey ordenó destruir todos los usos y las agujas del reino pronto no hubo objetos punzantes en el castillo excepto por uno que no chequearon en la torre pasaron los años y la princesita creció bajo la supervisión de las hadas y se convirtió en una muy hermosa joven cuando cumplió 16 mientras vagaba por el castillo un día vio una mágica bola de luz y siguió a esta luz la cual la llevó a lo más alto de la torre del castillo dentro estaba una vieja mujer inclinada sobre un torno de hilar ven aquí debes tratar de hilar en este torno oh ¿qué es esto? por favor déjame hacerlo nunca he intentado eso pero en el minuto en el que tocó la aguja del uso cayó al suelo la maldición de la hada negra se hizo realidad la vieja mujer que era realmente la hada negra reía y reía y luego desapareció el rey que recordó las palabras de la última hada hizo que su hija reposara en una habitación durante muchos muchos años las hadas vieron a la princesa durmiendo y todo el mundo pensaba que era extremadamente hermosa todos dijeron a la vez ¡Bella durmiente! pronto este nombre se hizo popular en la ciudad y todos comenzaron a nombrar a la princesa como la bella durmiente todo el reino estaba triste las hadas lo notaron y decidieron que todo el reino se duerma así cuando la princesa sea despertada por su príncipe ella no estará sola todos en el reino se durmieron el rey la reina los sirvientes los soldados todos en la ciudad se durmieron incluso todos los animales se durmieron todo en el reino se detuvo pronto un espeso bosque creció alrededor del castillo y lo ocultó unos cien años más tarde un apuesto príncipe estaba cabalgando en el bosque vio vio el extraño castillo los soldados que lo acompañaban le dijeron que ese era el castillo de la bella durmiente él había escuchado historias sobre la bella durmiente y comenzó a explorarlo se sorprendió al ver a todos en el castillo durmiendo cuando entró más vio que incluso el rey y la reina estaban durmiendo miró alrededor y vio una gran puerta rosada trató de abrirla pero era difícil de abrir porque estaba cerrada desde hacía muchos años después de intentarlo mucho logró abrir la puerta y para su sorpresa encontró a la bella durmiente acostada en una hermosa cama en el momento en el que la vio se enamoró de ella realmente quiero saber quién es esta bella chica se ve tan tan gentil y en paz dijo se inclinó y la besó instantáneamente el beso deshizo el hechizo y la princesa despertó el rey la reina y todas las personas y los animales y los animales del reino se despertaron el reino estaba lleno de alegría y había celebraciones por todos lados el príncipe el príncipe y la princesa se casaron y vivieron felices para siempre ¡guau! eso significa que no importa si las personas malas te desean el mal siempre habrá buenos deseos que te ayudarán ¿sabes qué? mi amigo John está ahora en la casa de sus primos ayer llegó tarde a la clase y la maestra lo regañó mucho John dijo que sus primos lo obligaron a hacerle sus deberes antes de dejarlo ir a la escuela dijo que ellos siempre lo molestan y lo obligan a hacer las tareas domésticas o no se debe sentir muy mal John es un muy buen chico él no desobedece a nadie él es muy bueno con sus primos a pesar del modo en que ellos lo tratan eso es muy amable de su parte siempre debemos perdonar a los demás por sus errores ¿has escuchado la historia de Cenicienta? hace mucho tiempo había una joven chica llamada Cenicienta la madre de Cenicienta había muerto y entonces su padre se casó con otra mujer que tenía dos hijas un día el padre de Cenicienta salió a trabajar y nunca regresó Cenicienta quedó al cuidado de su madrastra y sus dos hermanastras quienes la obligaban a hacer todo el trabajo de la casa Cenicienta ya es temprano ¿dónde está nuestro desayuno? un momento madrastra ya estoy a punto de servirlo tan pronto como Cenicienta sirvió el desayuno su madrastra y sus hermanastras empezaron a comer Cenicienta sirvió su plato también y estaba a punto de comer cuando su hermanastra puso su plato a un lado ¡eh! ¡lo odio! sí ahora que lo mencionas realmente está horrible madre haz algo Cenicienta estás tratando de matarnos ¿qué clase de comida es esta? pero madrastra la he preparado como siempre lo he hecho ¿cómo te atreves a discutir conmigo? ve y prepara un nuevo desayuno para nosotras no te atrevas a hacer nada más hasta que hayamos desayunado así así eran las cosas en su casa todos los días la madrastra y las hermanastras molestaban a Cenicienta sin razón alguna pero aún así Cenicienta las quería y nunca se quejaba un día se hizo un anuncio en el pueblo hagan saber a todos que habrá un baile real en el palacio mañana por la noche y el hijo del rey el príncipe encantador se casará con alguna de las doncellas invitadas todos en el pueblo están invitados todo el pueblo estaba emocionado incluso la madrastra y las hermanastras de Cenicienta no paraban de hablar en casa sobre el baile real y así fue como Cenicienta se enteró del baile el baile real el príncipe encantador todo el pueblo está invitado terminaré mi trabajo rápidamente y así podremos ir juntas no será maravilloso tú estás diciendo que vas a ir al baile te quedarás aquí puliendo nuestros zapatos hasta que puedas ver tu cara en ellos y así con el corazón roto Cenicienta vio como su madrastra y sus hermanastras se vestían y salían al baile el día siguiente una vez una vez se fueron lloró amargamente de pronto su habitación se iluminó y Cenicienta vio a la más hermosa hada que podía imaginar tenía en su mano una delicada varita ¿quién eres? levántate niña soy tu hada madrina estoy aquí para prepararte para el baile real ¿de verdad? nunca supe que tenía un hada madrina pero ¿cómo iré al baile? no tengo nada que ponerme no te preocupes por eso mi niña y así en sólo unos minutos Cenicienta estaba lista para el baile real cuando agradeció a su hada madrina y subió al carruaje recibió una importante advertencia del hada madrina recuerda regresar a casa a las doce si no el hechizo desaparecerá pronto Cenicienta llegó al palacio al entrar en el gran salón de baile todos se volvieron para mirar para mirar quién era esa hermosa doncella nadie pudo reconocerla ni siquiera su propia madrastra y hermanastras el príncipe el príncipe encantador caminó hacia ella bailarás esta pieza conmigo si su alteza y así cenicienta y el príncipe encantador bailaron juntos toda la velada hasta que cenicienta escuchó las campanas del reloj recordó las palabras del hada madrina necesitaba salir del lugar antes que el reloj diera las doce sin decir una palabra soltó las manos del príncipe y corrió fuera del palacio el príncipe corrió tras ella espera espera ¿qué sucede? ¿por qué te vas? ni siquiera sé tu nombre pero cenicienta no se atrevió a mirar atrás su hermoso vestido ya se estaba convirtiendo en trapos su cabello perdió el peinado perfecto que el hada madrina le había hecho ni siquiera se detuvo cuando una zapatilla de cristal se desprendió de su pie y cayó en la entrada del palacio salió de las puertas del palacio y desapareció en la oscuridad de un camino que conduce a su casa una vez allí volvió a pulir los zapatos que su madrastra le había dado y decidió nunca mencionar nada a nadie sobre el baile pocos días después dos hombres del palacio se presentaron en su puerta la mujer de la que el príncipe encantador se ha enamorado ha perdido una zapatilla de cristal en el baile real el príncipe cree que una zapatilla tan hermosa solo puede quedarle a su amada así que estamos pidiendo a todas las damas del pueblo que prueben la zapatilla a la dama que le quede será quien el príncipe pedirá en matrimonio si hay señoritas en esta casa por favor que se prueben la zapatilla oh si si estoy segura de que fue alguna de mis hijas la zapatilla le quedará alguna de ellas y las dos hermanastras trataron de encajar su pie en la zapatilla una por una empujaron y empujaron pero no pudieron meter su pie parece que no fueron sus hijas después de todo hay alguna otra señorita en la casa no no hay pueden retirarse cuando los hombres del rey estaban listos para irse de pronto se abrió la puerta y el mismísimo príncipe encantador entró quien es la hermosa joven que está arriba en la ventana señora nos ha mentido ordeno que la joven sea llamada a probarse la zapatilla si si pero ella es solo una sirvienta sin embargo cenicienta cenicienta ven aquí ahora mismo si madrastra en el momento en que el príncipe encantador la vio supo que había encontrado a su amada tomó la zapatilla en su mano y la deslizó él mismo en el pie de ella la zapatilla encajó perfectamente cenicienta se transformó de nuevo en la hermosa doncella de la noche del baile el príncipe encantador la llevó al palacio con él ordenó que su madrastra y sus hermanastras fuesen castigadas por mentirles a los hombres del rey y por tratar tan mal a cenicienta pero siendo una persona de tan buen corazón cenicienta pidió que se les perdonara el príncipe se enamoró de ella aún más por su generosidad y vivieron felices para siempre guau guau kia que maravilloso es perdonar a la gente gracias por contarme esta historia se la contaré a john también estoy seguro de que le gustará bien nos vamos a casa ya creo que se hace tarde para tus rimas y cuentos favoritos y más únete a la familia Kids Hut suscríbete aquí